Escúchalo, después de mi, cualquiera Porque yo, yo te canto con el corazón Para ti, para ti, para ti Tres, tres Yo de todo a la gente más alegre, al fondo, al fondo Al fondo lo dice a la gente más alegre Vaya, yo me voy de aquí para no verte más Si tú quieres, haz lo que quieras, después de mi, cualquiera Vaya, yo me voy de aquí para no verte más Si tú quieres, haz lo que quieras, después de mi, cualquiera Y como dice, como dice Así, así, así Escúchalo Y lo dice Chaem y su tropón Chaem ¡Rola! Podrítanos de cuatro, le vamos a ver a la mano Y yo te digo que de mi, un canto nominará Cominación de llorar a las bravuras de mi amor Solo te digo que de mí nunca te olvidarás Con mi sensación me llorará Pero cuando tú me amó Si sé una fina intenta, amor te sobra Píselo en tu habitación, si me quieres a mí Si me intenta, fina intenta, amor te sobra Píselo en tu habitación, si me quieres a mí Y escúchalo bien, que no lo dice Y como dice ella, como dice El que se rompa, deja lo que se vaya Porque el lego viene de más de 50, ¿verdad? Y mejor esto de mí Con el que piensas, amigo, te lo digo yo No dirá lo peco, ¿verdad? 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 Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Si tú quieres a lo que quieras, después de mí, ¿verdad? Y ganamos Con el corazón y la mano, con todos los ecuatorianos Y ecuatorianos Y un saludo para nuestros amigos Ayer en los Estados Unidos Los gigantes ecuatorianos Con el corazón y la mano En los Estados Unidos No dejes En los Estados Unidos Por aquí Árcelo bien Ey, ey, ey Y no estás aparejita más alegre Árcelo mano, árcelo mano, árcelo mano, árcelo mano, árcelo mano, árcelo mano No se chumerá solito, compadre Salud, salud, salud a los compañeros No quiero viento para que vean que nos chumamos igual Ok, vengan Y andando con los instrumentos Salud, salud Salud Gracias Gracias, amor Gracias